Muy buenos días, ya iniciamos la instalación del alumbrado navideño con el proponente ganador que fue Codensa, en cumplimiento a la distinción de nuestro alcalde, que luciéramos con tiempo aspiramos y con la ayuda de Dios que el 7 de diciembre nuestro alcalde haga la inauguración del mismo están contratados 20 puntos por toda la ciudad, los puntos más representativos no se van a dejar de informar que adicionalmente Infibague está recuperando 1.460 figuras que van a ser entregadas directamente a la comunidad a los presidentes de las juntas, a los comuneros para que embellezcan los parques de sus localidades El alumbrado contratado con Codensa tiene como temática paz y medio ambiente y va a haber cuatro estaciones, invierno, verano, otoño y primavera Va a ser un alumbrado muy moderno, muy bonito como la ciudad se lo merece en la Plaza de Bolívar va a haber un alumbrado especial como gancho, digámoslo a decir como un atractivo turístico para, recordemos que Ibagué es una ciudad muy importante de este instante y por eso es muy visitada para la época decembrina Entonces la invitación a todos los ibaguereños y a los turistas que nos van a acompañar en esta temporada para que disfrutemos del mismo Gracias por ver el video